1 y 50 minutos de la tarde, ¿qué tal están? Saludos de nuevo de Manuel Ovejón, Alberto Sanz sigue en el control de sonido, nos preparamos ya a futuro para vivir una fiesta importante, no, no hablo de la ITA, hablo de las primeras fiestas casi casi de nuestros pueblos, hablamos de San Isidro. Compra online en Bricomar, haz tu pedido en Bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas, más cerca de tus obras, Bricomar. Valencia Ecoenergía patrocina La Noticia con Energía. San Isidro Labrador La típica procesión del santo y también la bendición de los campos, estoy hablando de aquí en la capital, el próximo día 16, lunes, el 17 tienen otra misa pero en este caso es la misa de difuntos a las 12 del mediodía. Y si nos vamos más allá de la capital y recorremos pueblos pues seguramente uno de los más señalados es Becerril de Campos que ya está apurando las últimas horas para arrancar otra vez con muchas ganas me imagino unas fiestas que retornan también a la normalidad. Charlamos de todo ello con el alcalde del municipio, con Francisco Pérez. ¿Qué tal Francisco? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito porque me imagino que hay muchísimas ganas. Vivíamos en Villaombrales. Un segundito, Francisco, creo que tienes que quitarle manos libres porque tenemos un pequeño problema ahí de retorno. A ver. Ahora mejor, yo creo. Ahora mucho mejor. Sí, ahora mejor. Decía yo que en Villaombrales arrancaba la semana pasada y ya vimos muchísima, muchísima gente. No me quieren imaginar la gente que habrá en Becerril el fin de semana. Pues sí, todos esperamos que sí. Todo el mundo está invitado a vivir estas fiestas de Becerril. Además, después de dos años sin poderlas celebrar por las circunstancias que todos ya conocemos. Y bueno, dentro de la gran programación que se ha realizado y del esfuerzo que se ha hecho y el buen tiempo que va a acompañarnos, pues bueno, seguro que van a ser unas fiestas por todo lo que supone inolvidables. Arrancamos el viernes, siete de la tarde. Vamos a estar con Juan Antonio Redondo, que va a ser el encargado del pregón. Cinco damas, los caballeros, veinticinco peñas y a partir de ahí, pues que la juerga no pare y luego orquesta con la residencia. Bueno, pues sí, así es. Yo creo que el viernes es el día que todos esperamos ya de inicio a las fiestas. Se hace además el tradicional recorrido de Peñas, que la gente pues bueno, lo disfruta hasta que termina y ya continúa con la orquesta. Y bueno, pues ese viernes de inicio y de ganas, porque yo creo que las vamos a vivir con responsabilidad todavía, pero con muchas más ganas que yo creo casi que nunca. El sábado tenemos sobre todo cuatro partes principales. La primera día es por la mañana, Parque Infantil, para los más peques. Luego tenemos un deporte que es una cita importante además para el Club Deportivo de Cerril, que se juega frente al UNAMI muchas de las opciones de estar el año que viene en tercera división. En el ámbito que tiene que ver con lo litúrgico tenemos las vísperas y luego pues el baile tendremos un poquito de todo, porque vamos a tener primero una exhibición y una clase en el Salón de Usos Múltiples y luego pues con la fórmula, que es una de las grandes orquestas a nivel nacional, no sé la gente que son, pero veo aquí el cartel y salen muchísimas personas y después también disco móvil para cuando termine la orquesta la fórmula. Pues sí, yo creo que el sábado es, a ver, cada día tiene su aquel, porque el día 15 es por supuesto el día de entrar a nuestro patrón, el domingo, el viernes es el día que se inicia, pero el día de sábado, pues por todo lo que has comentado, el Club Deportivo de Cerril una vez más dando la talla y jugándose medio ascenso además en fiestas patronales, como ya es tradicional y como siempre nos suele dar suerte, así que a ver si se puede celebrar con una victoria y luego por la noche pues la orquesta La Fórmula, como decías, una de las mejores orquestas del panorama nacional que nos podrá acompañar, deleitar con su música y bueno, el tradicional toro de fuego, pues para una jornada también, que también con actuaciones y actividades para niños, actividades para más mayores, pues bueno, durante todo el día y durante todas las fiestas pues se intenta llegar a todo el público posible y yo creo que así lo haremos. Y durante la noche también, que después de la orquesta decía yo venir a una disco móvil, ¿les tocará madrugar para el día siguiente, para el 15, a todos aquellos que estén en ese ratito también, porque tenemos a las 12 en la iglesia de Santa Eugenia, pues la misa del patrón, la procesión, medición de los campos, etc. Pues sí, también yo creo que son días para celebrarlo, para hacer ese esfuerzo de incluso de madrugar, intentar estar en el mayor número de actividades posibles y a las 12 pues por supuesto honrar a nuestro patrón, que eso es lo principal, a San Isidro y bueno, por la tarde pues similar a días pasados, una actuación musical infantil a las 6 de la tarde con Kids Game, luego a las 8 una actuación musical de Copla interesantísimo con un título de Desnudando el alma, que es un homenaje a Rocío Jurado e Isabel Pantoja, eso va a ser el domingo a las 8 de la tarde y luego a continuación pues ya el primer pase de la verbena de la orquesta Versus, fuegos artificiales y continuación de la orquesta también con la tradicional suelta del toro de fogo. Y para el lunes lo principal vamos a decir, así son los juegos tradicionales, hay un espectáculo infantil también organizado por la diputación, pero bueno tenemos muchos juegos rana, la tanga, la petanca, etc. que eso va a estar prácticamente durante todo el día. Pues así es, día también de juegos populares, día otra vez de actuación musical infantil, luego por la tarde también tenemos el campeonato de bolos, tenemos juegos para todos los niños organizados también por el AMPA y bueno se trata de cerrar este primer ciclo o esta primera parte larga de las fiestas porque luego no hay que olvidar que el último sábado de mayo pues tenemos la romería al Cristo, la romería del Tán y Queso. Efectivamente, el 28 de mayo es esta fiesta en la ermita del Cristo de San Felices y luego pues después de estar disfrutando de Luzaina, también de la propia misa cantada por el coro parroquial y ese reparto del barriquecillo no se nos puede olvidar. Bueno pues tenemos también luego después verbena, juegos, concursos, competiciones, bueno pues tenemos un montón de cosas. La final de la Champions que no lo hemos elegido nosotros pero también. Pero la han puesto ahí, ¿no? Seguro, hombre, también se les va a dar muy buen ambiente. Hay mucho madridista en ese pueblo, ¿eh? Hay mucho madridista, hay mucho madridista. Y también marcelonista. También, también, por supuesto. Y ahora cada vez más ya sabemos de la Real Sociedad que por cierto, este sábado para el partido del Club Deportivo Becerril van a venir unas cuantas personas desde San Sebastián para animar al equipo, se va a hacer una paellada también, entonces muy interesante. Y como decías, este día de la Romería del Cristo, pues también un día muy especial para honrar a nuestro Cristo de San Felices y, bueno, un día también muy interesante desde primera hora en la propia ermita y luego continuamos ya también con el campeonato de carreras de Galgos que organiza la Peña y hasta acá, con el reparto del chorizo al vino por la asociación de ambos de Casa Santa María. Entonces, bueno, luego la orquesta. Se trata de dar, pues, contenido, todo el contenido posible y, como decías al principio, intentar llegar al mayor número de personas posible. Y hasta acá que organizarán, obviamente, pues la carrera de Galgos porque al final son galguistas y caballistas. Eso es lo que van a organizar. En ese sentido también otra de las cosas que hay que disfrutar estos días en Becerril de Campos. Nada, abrazo fuerte, Fran, pasadlo bien. Y también, pues, hago lo propio también para todos los vecinos de Becerril, que lo pasen bien y que disfruten de San Isidro, que ya era hora. Pues sí, ya nos tocaba, así que nada, tanto para los propios ciudadanos de Becerril como para todos los que se quieran acercar de la provincia, por supuesto que están invitados y que les recibiremos a todos con los brazos abiertos. Abrazo fuerte, Fran. Un abrazo, un saludo. Y hoy conocíamos cómo la Junta va a invertir, ha invertido, perdón, en 2021, cerca de dos millones de euros en obras de equipamiento de la Gerencia de Salud en Palencia. Son datos que se han conocido en el Consejo de Salud de Área, que ha presidido el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Mielco, que por cierto era la última reunión del Consejo del actual gerente, López Mesa, que se jubila a final de mes y pasaba por los micrófonos de COPE y nos hacía un balance de esta época última que ha vivido difícil. Era la última reunión porque me jubiló el día 31 de mayo. Yo creo que hay que hacer una valoración positiva, es decir, positiva desde el punto de vista profesional. Se ha trabajado mucho, se ha hecho un grandísimo esfuerzo que había que hacer, dadas las circunstancias en las que nos hemos movido. Lógicamente me hubiese gustado dedicar tiempo a otras actividades, a otros proyectos, pero no ha sido posible y lógicamente ahora quedan una serie de problemas surgidos por la pandemia que a los que vengan tienen que trabajar, que son fundamentalmente las listas de espera que se han hecho mucho más largas por culpa de esta situación. Además hoy celebramos, celebran especialmente los enfermeros y las enfermeras, el Día Internacional de la Enfermería. Lo han hecho para mostrar de manera unida y participativa lo que es un valor seguro para garantizar nuestra salud, el bienestar integral y la calidad de vida de más de 47 millones de personas. Además una jornada que ha sido reivindicativa y se han manifestado a las puertas del caupa también las enfermeras y los enfermeros. Luego lo repasamos, en 20 minutos serán informativos. Saludos de Manuel Lobejón, Alberto Sánchez estuvo en el control de sonido, te quedas escuchando Mediodía Cope.